A tres días de iniciarse el paro laboral por parte de la Policía Estatal de Tabasco, los trabajadores permanecen en las instalaciones de seguridad pública, en tanto no se resuelvan sus peticiones de aumento salarial, uniformes, cambios de horarios, entre otros, y la principal, la renuncia del secretario de esa dependencia, el general Audomaro Martínez Zapata. A esta manifestación se unieron tránsitos, protección civil, custodios del reclusorio local, tutelar y personal médico de la dependencia, quien asegura no contar con medicamentos, equipos médicos, escritorios, agua, climas, y señalando que las instalaciones son pequeñas. Diputados locales se han pronunciado a favor de este movimiento. Tenemos la preocupación de que no se esté escuchando, porque como no se escucha a los policías, no se está escuchando a la gente, y en cualquier sector de este gobierno prácticamente está habiendo problemas, y los problemas radican en que, como dicen, la caballería está desmotivada porque no tienen las condiciones, ellos no tienen las condiciones y nunca la han tenido, porque eso no es de ahorita, y eso es lo que están peleando justamente, están peleando mejores condiciones, están peleando que cuando salgan a la calle, salgan ellos con la idea de que el pueblo realmente está asumiendo y está aceptando la responsabilidad que tienen ellos como digna. Además que se acaben los procesos de corrupción como ellos mismos lo han acreditado, en donde en las listas parece que están cobrando alguna compensación, cuando en realidad no están cobrando. Eso quiere decir que hay un proceso de descomposición al interior de la administración de esta secretaría. Miren ustedes, con 2.900 pesos quincenales, no puede vivir nadie ya en Tabasco, mucho menos un policía que arriesga su vida por todos los ciudadanos.